Bienvenidos, la cita de Haciendo Amigos hoy es en Galdar. Les damos la bienvenida y los invitamos a que sigan con nosotros. Haciendo Amigos, por las islas, Haciendo Amigos. Siente la alegría y el cariño de tu gente, rodeada siempre por un buen ambiente. Un ambiente de tertulia y buen humor. Haciendo Amigos, por las islas, Haciendo Amigos. Haciendo Amigos, por las islas, Haciendo Amigos. Haciendo Amigos, con Calero. Una manera directa de conocer nuestras islas es patear sus calles. Yo he disfrutado estos días en Galdar, por el carácter tan cercano de la gente de la zona. Vamos a ver. Rogelio, gracias. Dispuestos a iniciar nuestro paseo por Galdar. A ver a quiénes nos encontramos. El programa Haciendo Amigos me encanta. Hasta luego, Fabiola. Hasta luego, Calero. Hasta luego, Matías. Hasta luego, Calero. Ruedo a verte. Raúl, oye, ¿qué son? ¿Pastores aramones? No, son Chihuahuas. ¿Tú eres aquí de Galdar? Sí, sí, claro. Oye, ¿qué acompaña a los animalitos? Sí, los animales son mejores que las personas a veces. A veces. Julio y Uraya, casi nadie al aparato. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Isidro? Muy bien, hombre. Isidro, llevas toda la vida aquí en el kiosco. Pues casi toda. Sí, pero de vez en cuando te coges tus vacaciones, supongo. Aquí, aquí. Sí. El vacaciones me has cogido aquí. 35 años con el negocio. Y los que te quedan. Y los que me quedan. Me alegro de verte, Isidro. Hasta luego, Calero. Haciendo Amigos. Hoy estamos felices. Siempre lo decimos cuando recibimos la visita de algún amigo o de alguna amiga, como es en este caso Pilar Romeu, que ha hecho un hueco en su apretada agenda. Me estoy viendo aquí y yo digo, ¿por qué no damos las noticias? Porque mira, yo en un momentito me... Pero hoy no, hoy toca divertirse. Pero vamos a ver, ¿tú crees que si yo diera las noticias la gente se creería? No, credibilidad nula. Y a lo mejor si me conocen a mí un poco más, tampoco tendría mucha credibilidad. Pero bueno. Sí, eres una persona muy alegre, con mucho sentido del humor. Y a veces a los presentadores de informativos se les relaciona con la seriedad, con la casi rigidez corporal, ¿no? Hombre, es que lo que tenemos que contar nada tiene que ver con lo bien que lo estamos pasando aquí hoy en Galda. Y la noticia lo requiere. Pues tener un poco la actitud acorde a lo que estás contando y ser más o menos amable, correcta. Y noticias luego ya de sociedad y cultura, que puedes un poco sonreír. Pero bueno, ya sabes cómo es la informativa. Hay una cosa que a mí siempre me sorprende, cuando hay una noticia que no es muy agradable, ¿los presentadores se implican emocionalmente? ¿Puede incluso inundarte una emoción en determinados momentos? E intentas mantenerte al margen. Esto es como los médicos, ¿sabes? Que dices, el paciente, yo opero, pero que no, para poder intervenir. Pues intentas mantenerte al margen. Pero hay algunas veces que determinado tipo de noticias, tú sabes que, bueno, a mí se me han llegado a rayar los ojos. O todo lo contrario, a darme ataques de risa, porque no aguantas e intentas controlarlo. Teniendo a Roberto González al lado, es lógico, porque tiene mucho sentido el humor tu compañero. Sí, 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 ahí donde lo ve. Y nuestro compañero. Y genial, y es el que, antes de empezar el informativo, quita la atención, siempre viene con un chiste malo, pero malo. Muy malo, ¿no? Malo, y entonces nos hace sonreír a todos, nos enseña los calcetines que lleva, que siempre son de muñequitos, ahí donde de la mitad para arriba estamos serios. Y luego ya... Sí, eso es muy importante. A veces llevamos los, como dicen, ¿no? ¿Qué zapatos lleva? Bueno, los truquitos detrás. En eso se aflojan un poco los nervios, ¿no? Bueno, y tu vocación periodística nació no de una manera muy clara escribiendo, ni hablando por un micrófono simulado, sino dibujando. Sí, si te digo la verdad, yo no sabía qué carrera estudiar. Y bueno, hice relaciones laborales. Ya lo sabes, ya lo sabes. Sí, es que todavía soy muy joven y no sé, voy a ir al servicio de orientación universitaria. ¿Y entonces qué hiciste? Bueno, y luego hice periodismo, relaciones laborales, y luego hice ciencias de la información. Y claro, yo dije, pero ¿qué me ha llevado a mí al final de cantarme por ser periodista? Y recordaba que yo desde los 6 hasta los 14 años estuve en teatro, en el colegio Mayex, que es un colegio muy pequeñito de La Laguna, en Tenerife, donde yo estudié. Y luego también hacía mis propios cuentos y yo los ilustraba, muy básicos, y me acuerdo ponerle grapas y el típico folio cuadriculado. ¿Guardas alguna de esas cosas? ¿Te puedes creer que no? ¿No? No, no sé dónde lo tengo. ¿Y Julia, tu hija, tiene esa vocación también? Julia, mi hija, no sé, no sé. Por ahora la tengo con el móvil haciéndome fotos. Sí. A ver si... Y en teatro, para que pierda un poco la timidez. Pero bueno, poco a poco se está escondiendo. Yo estaba por aquí detrás y se está escondiendo diciendo, por favor, mamá. O sea, asocia a veces esta profesión con los tímidos, ¿no? Pero, ¿tú te puedes creer que una de las cosas que menos me gusta, que me daba un montón de vergüenza al principio, era hablar por teléfono? ¿Qué dices? Sí, el coger, ¿qué tal? Mira, soy fulano y tal, le llamo a tal medio de comunicación, no sé. Y a veces con todo. A veces que te he llamado me vuelves loco de la cabeza. Que te he ido quitando lo de la timidez por teléfono. Contigo sí, contigo sí. Bueno, y vamos a ver, ¿tienes alguna referencia profesional, alguna periodista, alguna manera de hacer, de moverse delante de la cámara? Yo me acuerdo de Inges de Barceló, cuando la vi presentar por primera vez me encantó. Y yo soy la típica friki, que cuando ha venido presentadores de ámbito nacional aquí, pues me voy a ver cómo se hacen los informativos. Que he pedido autógrafos para que me lo envíe en aquel momento por carta a Matías Pratt. O sea, desde que era pequeña me encantaba ver la noticia. O sea, de verdad, acercarse con mucha modestia y seguir aprendiendo constantemente de esas referencias. No, eso sí. Y de vez en cuando me pongo para mirarme, para ver cómo, porque como verán, hablo mucho, gestículo mucho, muevo muchas las manos para tener otro registro. También acorde a las tendencias de hoy en día, donde la gente es más expresiva, más comunicativa. Bueno, esto de las redes sociales los ha cogido casi al final. Pues sí, ¿te puedes creer? Hace cuatro o cinco años yo estaba de espaldas a las redes sociales. Yo estoy empezando a poner historias en Instagram. ¿En serio? ¿Pues era la semana pasada? Ay, pues espérate que te sigo. Que lo verá él, esa historia. Un desastre, un desastre. No me sigas, por favor. No, pues sí, sí. Hace cuatro años o cinco por ahí empecé con las redes. Yo no quería, bueno, yo creo que fui de las últimas en poner WhatsApp de mi grupo. O sea, que imagínate. Qué bueno. Y ahora, pues, gracias a Facebook y a Instagram, pues también la gente conoce un poco otras cositas que hago fuera de la tele, presentaciones. Exacto, presentaciones, eventos. Sí, y siempre, pues, un trabajo aparte extra. También me relaciono, porque claro, al estar presentando informativos te quedas metida en la nave industrial allí y pierdes ese contacto con la calle, con la gente. Y, bueno, pues, al estar en otros eventos, en otras galas, etcétera, etcétera, presentando, pues, yo encantada y teniendo más experiencia y ganando un dinerito extra como para ponerme los aparatos, Luis Alain, para la entrada en un coche, etcétera, etcétera, esos gastos que tiene uno extra y que viene de maravilla. Supongo que tú en el plató, en informativo, habrás tenido ocasión de entrevistar a gente muy importante, o sea, poeta, filósofo, escritores, políticos, ¿tienes el recuerdo de alguien que te haya marcado de una manera especial, por una frase, por su modo de tomarse la profesión? Todo esto te lo estoy diciendo para que te vuelva. Sí, yo te digo, en principio, en principio estuve un tiempo en el Buenos Días Canarias, en el programa Buenos Días Canarias, que ahí es donde tienes la opción de hacer entrevista. ¿Qué pasa? Pues, en informativos, cuando hemos estado, por ejemplo, cubriendo el estado de, el debate de la nacionalidad canaria, en el parlamento, y bueno, pues vienen los políticos, y viene el presidente del gobierno, pues ahí es cuando, bueno, pues a mí me impone, me encanta. Pero te gusta, se te ve, hay tensión, se ve con una tensión, pero se te ve a gusto. Sí, pero tensión de la buena, de la que nos gusta. De la que a ti te gusta. ¿Tú estás tenso? Yo, un poquito, porque estoy al lado tuyo. Sí, venga, porque algún día, a ver si algún día presentamos un informativo a nosotros. Oye, me encantaría. El otro informativo, pero sin opinar, que no se puede opinar. Por supuesto, que puedo opinar yo de Tamadaba, como le dicen algunos. Oye, Pilar, hemos disfrutado muchísimo con este ratito. Siempre nos acercamos al personaje, al amigo, en esa trastienda sensible, que como habrán visto, Pilar es todo corazón. Muchísimas gracias por el rato. A ustedes. Tienen que aplaudir. Gracias. Visitamos el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada con Diego Higueras, responsable de muchas de las piezas que allí se exponen. Bien, y estamos en un lugar imprescindible cuando se viene a Galda, que es visitar todo este entorno, y en este caso el yacimiento y la Cueva Pintada. Vamos a pasar y a hacer el recorrido. Bien, cuando decimos Cueva Pintada no solo decimos las pinturas que están dentro de la Cueva Pintada, sino la importancia también del yacimiento que nos ofrece lo que puede ser el urbanismo de ese poblado de la Galda prehispánico. Es decir, aquí tenemos este laberinto de ruinas con plantas cruciformes rectangulares de lo que fue el verdadero hábitat de los canarios en la época de la conquista. Por lo tanto, es tan importante la propia Cueva Pintada como los restos arqueológicos que nos ofrece el yacimiento, como todas estas estructuras que están situadas aquí, entrelazadas unas con otras, que nos hablan de la vida, de la construcción y del ambiente que podía tener ese poblado a Galda prehispánico. Bueno, estamos en el entorno de la propia Cueva Pintada, que está confirmada incluso por el propio César Martín de Guzmán, que era un espacio comunal dentro del poblado donde se producían labores cotidianas. Coser, curtir las pieles, hacer comida y elaborar los ajuares domésticos. Pensemos que no había plástico, que había que hacer platos, cazuelas, tinajas, había que cocinar. Aquí estamos delante de una pequeña representación de ese ajuar que en el año 2004-2005, antes de abrirse la cueva, estuvimos esos dos años trabajando con materiales inéditos y originales delante de nosotros, donde podíamos coger medidas, dibujar las tipologías y reproducir lo que pudo ser un ajuar doméstico de las casas del poblado de la Cueva Pintada. Es decir, vasijas de gran tamaño para almacenaje de líquidos y de grano, vasijas para servir o cocinar los alimentos y también una pequeña muestra de esa cerámica de importación que nos ofrece el yacimiento y que viene importada en los barcos de los puertos de Sevilla y de Valencia. Aquí en esta vitrina podemos observar, con estos dos objetos muy concretos, cómo el yacimiento nos ofrece información tanto de la época prehispánica como después de la conquista, con dos cerámicas muy distantes y muy distintas que vienen del continente y se producen aquí. Haciendo Amigos Toda una sorpresa, Playa Coco aquí en Haciendo Amigos. Oye, un montón de visitas han tenido, ¿con qué tema fue que tuvieron tantos seguidores en las redes? Pues sí, con Cadillac, el último tema que sacamos, el último single, se volvió medio viral y tuvo más de 100.000 visitas en una semana. Increíble. Una locura, sí. Bueno, Molina, este año, otra vez para allá, ¿no? Hacer una gira veraniega. Este año tiramos para la península, estamos intentando dar el salto poco a poco, que nos va a ir conociendo fuera de las fronteras isleñas, que siempre sabemos que son complicadas, pero bueno, aquí se está muy bien también. Molina, ¿tú crees, Galda, me puedes decir qué tema vamos a escuchar ahora? Pues este tema que viene ahora es uno que se llama Jazz Carnaval y es un tema dedicado al Carnaval de Las Palmas y al Carnaval de Canarias. Jamás lo hubiera pensado yo, mira a la gente otra vez aplaudiendo. Playa Coco. Playa Coco, jugando en la casa, todas las islas, unidas por un mismo sentimiento. Esto se vive en la calle, esta es la fiesta del pueblo, el mundo nos oiga bien fuerte. Dale, dale rumba. La carnaval está de carnaval, vamos a bailar. Y vamos a estar, salgando bien hasta las islas, ánimo de los corazones, frases llenas de ilusiones. Y es carnaval. Bienvenidos a esta fiesta universal, en la calle los tambores van a sonar, descompasando de leitas, vamos a bailar, con mi murga favorita y la gala, la envidia del mundo entero, orgullo carnavalero, mi pueblo es lo primero. Canarias tocando el cielo, Canarias está, de carnaval, vamos a bailar. Y vamos a estar, salgando bien hasta las islas, ánimo de los corazones, frases llenas de ilusiones. Y es carnaval. Es carnaval, es carnaval, es carnaval, es carnaval, vamos a bailar. Y es carnaval, es carnaval, es carnaval, vamos a bailar. Las calles se tienen de vida, Canarias se respira carnaval. Y como lo cantaba Shindo, ponte tu mejor disfraz. Bucurina y pasión, en las islas mucho flow, mascaritas con amor, le metemos corazón, unidos por la locura, mucha guasa y sabrosura, que la fiesta no termina, todo el mundo pa' la sardina. La envidia del mundo entero, orgullo carnavalero, mi pueblo es lo primero, Canarias tocando el cielo, Canarias está, de carnaval, vamos a bailar. Y vamos a estar, salgando bien hasta las islas, ánimo de los corazones, frases llenas de ilusiones. Y es carnaval. Es carnaval, es carnaval, es carnaval, vamos a bailar. Que es carnaval, que es carnaval, que es carnaval, vamos a bailar. Que es carnaval, que es carnaval, que es carnaval, vamos a bailar. Hay amigos, amigos que nos vienen de fuera como Jean Paul. Jean Paul ha venido desde fuera y se ha quedado seducido por Galda. Aquí en Sardina tiene un restaurante que se llena. Vamos a ver cuántos amigos recibe a diario Jean Paul. Jean Paul es pura simpatía. Un francés que solo pasaba por aquí y ya lleva 40 años con nosotros. Me conocen por mi nombre Jean Paul. Algunos Jean, algunos Pablo, algunos Juan Pablo. Y por lo general el francés. Pues vine por casualidad. Yo estaba en el sur de Francia, quería ir a Mallorca a visitar a una amiga y no había avión. La chica de la provincia, mire, hay una isla ahí, quiero ir. Y vine a Canarias. El clima era tan, tan, tan bueno, pues decidí quedarme. El primero negocio que monté, no podía hablar bien con mi empleado porque no lo conocía bien. Pero aprendí poco a poco y ahora lo hablo con mi acento, pero lo escribo perfectamente. La gente del sur de Francia aprende el español rápido, la gente del norte es un poco más complicado. Y a lo mejor soy un poco torpe también. Me vi a un kilómetro del restaurante. Estuve que ir con mi doberman por la noche caminando porque era inseguro. Y conocí un país sano mío que tenía un restaurante aquí en la playa de Sardina al fondo. Y le compré el traspaso y me vine aquí. Aquí conocí a mi esposa, ella cliente mía. No conocimos y a conocer, conocer, pues terminó así. Yo conozco a todo el mundo aquí, todo el mundo, estoy en mi pueblo. Estoy bienísimo. Tengo una excelente clientela, somos conocidos hasta en la península por la cocina que hacemos. Y pescado y marisco. Al principio pescado solamente y un poco de marisco. Un día empezamos a hacer arroz caldoso y ya fue una riusita total. A mí me costó acostumbrarme porque estaba acostumbrado a comer con mantequilla, con nata y no con aceite. Y una cosa que no puedo comer cuando llegue aquí es la papaya. Tiene un olor asqueroso. Pero ahora yo como papaya todo el día. A los pocos meses de tenerlo había mantel de color, que a mí no me gustaba. Y puse mantel blanco. La gente cuando llegaba a los fines de semana, la gente de aquí del campo mucho, cuando veía el mantel blanco se marchaba porque pasaba que era muy caro. Y después poco a poco la gente se acostumbró. La gente primero aquí viene, toma algo y pica una cosita. Y si está tranquila, si se ve bien, después vuelve con la familia. Es una cosa muy canaria. También había una barra, una barra para despachar bebidas, la quité. Y ahora me dicen de todo menos bonito. Pero después la gente se acostumbró. Mi esposa era el alma de la cocina y ya se rubió. Y ya el hijo de mi mujer sigue con mi hijo, ¿me entiende? Sigue a la cocina y es el refe de cocina. Lo que más me ha gustado aquí, el clima y la gente. Muy agradable, fácil de vivir. Y sobre todo el mundo, aquí todo el mundo vive en paz. Este año voy a preparar mi ruminación y me voy a quedar a vivir tranquilo aquí. Y usted puede venir aquí cuando quiera, está siempre lo bienvenido. Adiós a todos. Bueno, me notarán que estoy feliz porque vamos a tocar un tema que a mí me apasiona como es el mundo del queso. No soy un entendido, estoy al lado de Isidoro Jiménez, que tú sí eres un entendido, Isidoro. Bueno, me gusta el queso. ¿Te gusta el queso? Me gusta el queso, sí. ¿Se empieza por ahí? Hombre, se tiene que empezar por ahí, ¿no? Si no te gusta el queso, lo tienes un poco duro. Un poco duro. Un poco duro lo tienes. Desde muy jovencito te ha interesado el sector primario de la economía, ¿no? La agricultura, la... Hombre, mi familia se dedicaba a esto. O sea, mi padre, mis abuelos, mis tíos. ¿De qué suena? De Aruca. Aruca. Bueno, concretamente de Santidad. Qué bien. Sí, sí, sí. Y entonces, a raíz de ahí, ¿lo transformaste en estudios? ¿Te fuiste a estudiar? Bueno, sí. Fuera también. Tuve la oportunidad de poder estudiar. Primero me metí a estudiar agricultura y luego me fui a Madrid a estudiar industrias lácteas. Estamos hablando de hace... 30 años. 30 años. Y cómo estaba ese sector aquí en Canarias en ese momento. En ese momento, el sector artesano, sobre todo, estaba un buen queso, pero ilegal es todo. O sea, ilegales te digo, ninguno tenía registro sanitario. Todavía no estábamos metidos en Europa, que fue un poco el paso que se dio donde todos pudieron sacar un registro sanitario. Las condiciones eran un poco maturas. Ha cambiado una... Ha habido una parte positiva, que todo el mundo tiene su registro sanitario, que el producto se está valorando. Y la negativa, ha desaparecido mucha gente también. Ajá. De ahora, hace 30 años han desaparecido mucho. Tu acercamiento ha sido también a otros quesos de las islas, queso majorero, queso de Lanzarote, de La Palma, El Hierro, donde hay una cultura del queso desde siempre. Sí, hombre, he tenido la suerte de trabajar en la Consejería de Agricultura, que me ha permitido... Eso te da una ventaja, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Una información privilegiada. Claro, totalmente. No, y sobre todo porque me gusta, ¿no? Entonces, pues, me permite moverme por todas las islas. O sea, desde Fuerteventura, que me llamo un ganadero, que tiene un problema, porque normalmente trabajo a pie de Cuba. A pie de Cuba es que trabajo con ellos, ¿no? No solamente burocráticamente, sino... Sino que vas allí, te implica... Me implico bastante con ellos y un poco conozco la historia de cada uno, ¿no? Y, pues, cuando van de Transhumancia, pues, me voy con ellos, o me quedo en su casa o en la cueva, donde estén, ¿no? Bueno, párate en eso. Transhumancia. En Gran Canaria, en concreto, bueno, hay un libro donde apareces tú como prologuista. Estamos hablando de la Transhumancia en Gran Canaria. En Gran Canaria. Antes existían todas las islas, ¿no? Lo que pasa es que aquí quedó un reducto, que es precisamente en esta zona de Galdar, Guía y Moya, algo también en el sur, algo en Valle Seco. Y, entonces, pues, bueno... Un libro espléndido, me encanta esa. Porque estuve viendo... Con Yuri, Tato, con Calves, lo hicimos. Sí, los textos, las fotos... Eso fue un tema porque yo, sinceramente, con Yuri ya había trabajado antes. Yuri Millares. Sí, y se lo comenté. Un día nos encontramos en el barco, un barco. Y, chacho, Yuri, esto es que se está acabando y resulta que nadie lo conoce. Esta historia nadie la conoce. Yo, cuando le hablo a la gente que hay transhumantes aquí... No se lo creo porque no hay territorio para eso. Me comentaban hace un rato unos amigos. Efectivamente. Pero sí hay. Sí hay. De hecho, este queso que tenemos aquí es un queso de transhumantes. Bueno, y también pastoras que se mueven ahí. Y pastoras también. Bueno, dime, háblame de eso porque parece un fenómeno reciente lo de las pastoras. Bueno, de antes también. De hecho, aquí en Galdar hay una zona donde sí hay una pastora que es transhumante. Interesante eso. Sí, sí. Y luego también, pues en la cumbre hay algunas también. Y bueno, en la zona de Pavón hay dos chicas y su madre, bueno, y su padre y su hermano que también son transhumantes. Veo que la cultura del queso lo inunda todo hoy. Sí, o sea, en tu caso te ha ayudado a dialogar con otras culturas de España y de fuera. Sí, de fuera también, sí. Háblanos de eso fundamentalmente. Hombre, en España nosotros tuvimos la ventaja de que somos islas y estábamos exentos de algunas enfermedades que no llegaron nunca aquí. Entonces, en España y en Europa una persecución un poco porque hubieron algunas enfermedades que hizo que la gente o bien vendía la leche a grandes quesería o ellos compraban, o sea, gastaban dinero en maquinaria, ¿no? Y entonces, bueno, aquí eso se mantuvo. El tipo de quesos artesanales con leche cruda, ¿vale? En el resto, o sea, en España está volviendo a resurgir precisamente porque se ha combatido ese tipo de enfermedades como pudo ser la brucelosis en su momento. En otros sitios como América todavía están ahí, pero sí ha resurgido la cultura del queso. Sobre todo los quesos de calidad y muchas veces también lo que se le llama el queso autor. Es que las redes sociales huelen a queso. Sí, efectivamente, tiene usted razón. Sí, por las fotos, ves toda esa cultura, cómo desde el punto de vista visual el queso tiene, para mí es inspirador, ¿no? Como el queso siendo un alimento vivo va cambiando de cara, las texturas también se transforman. Es un alimento muy interesante. Bueno, es un producto vivo, tú lo estás diciendo, de hecho este se está moviendo ya. Sí, se lo pusimos aquí. Se está fundiendo. ¿Y el cuchillo esto dónde lo sacas? Sí, pues mira, este cuchillo es de aquí, del barrial, que este cuchillo me lo hicieron unos hermanos, Jesús, que además son generaciones de cuchilleros. Esto también forma parte de la cultura ganadera de Gran Canaria, muchos son estos cuchillos, que en realidad viene de los árabes, ¿no? Es una parte que nos quedó ahí, ¿no? Este tipo de trabajos con huesos, el acero, además este, yo recuerdo cuando lo hizo Jesús, como trabajaba el acero, desde un trocito que empezaron ahí en la fragua, pim, pam. ¿Y lo viste nacer? Lo vine a hacer, pero si tú te vas a todas estas medianías o a la costa, verás a todo el mundo que lleva un cuchillo ganadero. Esto aquí se ha mantenido y forma parte de la cultura. Pues con este cuchillo vamos a hacer un pequeño corte a nuestra conversación. Yo creo que debería probarlo. Pero a nuestra conversación también, porque si no nos dan las tantas. Perfecto. Y damos paso, si te parece, a un gran amigo que tú conoces mucho, a Cristóbal. Hombre, Cristóbal, sí señor, Cristóbal, gran amigo, gran amigo, sí señor. Vamos a probar el quesito, mientras vamos a ver también a Cristóbal. Seguimos haciendo amigos. Soy Cristóbal Moreno, pastor, maestro quesero, de los hartos de Garta. Mi rutina de ayer sería sobre las 6 de la mañana me levanto, preparo lo que es el sistema del corral, la ración, lo que le voy a poner para ordeñarla. Y el canal sobre las 8 de la mañana entra a la sala de ordeño, se ordeña, se cuaja, se elaboran los quesos. Por la tarde otra vez salimos al pastoreo con ella y regreso a la casa sobre 7 y media, 8 de la tarde. Y a descansar. Hasta el próximo día. Mi nombre es Francisco Javier López Mendoza, Cristóbal, en Galdar, en Caideros, en la isla y digamos casi en el archipiélago, es conocido por sus quesos y por el trabajo que dedica a elaborar uno de los mejores quesos del archipiélago. Aquí se maduran lo que se llama los quesos de flor de guía, de media flor de guía y de quesos de guía. Es un manjar. Casi el 90% de mi producción se hace queso de flor, que es porque ha tenido muy buena aceptación en el mercado, es un queso cremoso con una textura diferente. Una vez que lo pruebes te quedas enganchado. He tenido bastante aceptación y he tenido bastantes premios. He ganado cuatro veces mejor queso de Canarias con un queso de flor de guía. Por aquí estuvo el famoso Pablo Casagrande, dice que él no había visto nunca cosa igual. Cuando cogí el ganado, cogí parte de las encerras tradicionales, porque aquí hay encerras centenarias de mis abuelos, de mis antepasados y de mi padre. Y ahora las tengo yo. Yo lo que he hecho ha sido aumentar un poco más la colección y yo tengo aproximado con las que ellas tienen puestas ahora sobre unas mil encerras. Las encerras es el sacillo que lleva la oveja. Es la que la viste a ella y colabora en el toque tradicional cuando está suelta en el prado, pastando bien en verano, en transhumancia, como ahora en esta época, que están comiendo hierba. Sin encerras, pues no es lo tradicional. Las encerras, el sonido de las ovejas vagando, si le quitas eso a caideros o a galgas, no sería lo mismo. Hay varios tipos. Para cada estación del año, en el mes de diciembre, febrero y marzo, llevan lo que es la encerra tradicional, la de escaina. Después llevan la encerra gorda canaria, que sería esta. Después tenemos lo que es esta, la encerra, la grillota, que es la que le ponemos en el mes de mayo cuando hacemos la... Que es cuando se celebra aquí en los cailleros de Garda la famosa fiesta de la lana y le ponemos la grillota. El proyecto de la fiesta de la lana es un proyecto que trabajamos desde hace unos 26 años. Se ha hecho siempre una pequeña fiesta en varias explotaciones, porque normalmente cuando se pela mi rebaño, se pela otro rebaño en cada cultivo, tiene una tresquila. El proyecto, en realidad, lo que busca es poner en primer plano las actividades ganaderas que se realizan en la zona. Colaboramos en que la gente vea cómo se tresquila el ganado, se explica un poco el tema de cómo se elabora la lana, se teje. Invitar a uno de los tantos pastores que están por la zona a trasladar el ganado hasta el centro del pueblo. Colaborar en mantener nuestras raíces. Conservar la tradición que viene desde los aborígenes, que es que los pastores se ayudan unos a otros. Yo la hice en el 2000, me parece que fue en el 2013, 2014. La llevé yo, fue espectacular, todo el mundo quedó bien con la fiesta. El año pasado, por primera vez, participaba como peladora, como trasquiladora, una mujer. Es un hecho importante. Después, hacemos un pequeño homenaje a los que colaboramos con un buen refrigerio de comida, bebida, y lo pasamos bien. Tiene que ser una cosa que lo tengas en la sangre, que te guste, porque son animales y hay que rezarles diario, y hay que ordeñarles diario, y hay que echarles de comer diario. Hay que tener un cuidado con ellas, para que den una buena leche y den unas calidades de queso. Pero tienes que reconocer que es un trabajo que tienes que gustarte, porque sábados, domingos, ya pues sería de fiesta, año nuevo, fin de año, reyes, siempre es la hora de queso. Calero, te invito a que pases por la quesería, curtijo de caidero, para que veas los premios, veas el ganado, y apruebes lo que se llama un queso flor de guía, con una exquisitez maravillosa. HACIENDO AMIGOS HACIENDO AMIGOS HACIENDO AMIGOS Desde Galdar estamos con la WONDER BRAS Bueno, César, tú no jugabas a balón mano. A jugabas a balón mano, sí. Hombre, porque lo intuyo en tu mirada. En el TELDE, ¿no era? En el TELDE, sí, sí, sí. Oye, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Una experiencia maravillosa, estuvimos unos cuantos años ahí en Primera División. Y ahora estás en esta aventura. Hoy es el estreno de ustedes aquí. Hoy es el estreno de la WONDER BRAS, o sea, qué maravilla. Qué maravilla. Muchísimas gracias por escoger nuestro programa para estrenarse. Yo me llevo el micro y ustedes van a interpretar un tema que se llama... Danza. Ahí va. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos a venir nosotros a Galdar? Y no vamos a acercarnos al tema de las cebollas, las famosas cebollas de Galdar. Lita y Carlos nos van a hablar de la cebolla de Galdar y de los trucos, porque la cebolla de Galdar tiene su truco. Vamos a verlo. Soy Lita, soy de la zona de Galdar, cosechadora de cebollas y muy orgullosa de mi pueblo y mi trabajo. Estamos en el Monumento de la Cebollera. Este monumento hace referencia a la mujer trabajadora de la cebolla, porque muy antiguamente, muy antiguamente, la primera que plantó cebolla en este barrio fue la abuela de mi marido. Ella le decía a la gente, cojan cebolla, está rica. Y qué pensaba la gente y qué era para que no coyeran queso. Y después le formaron la coña diciendo y que a María Las Rosas no le gusta el queso, pero la cebolla se la lleva en peso. Yo vine vestida como se plantaban cebolla y como lo vestíamos para ir a plantar. Los poníamos un pantalón debajo porque era una zona de mucho viento y cuando el viento venía, los trabucaba el tres a la cabeza y los dejaba a la carrocería a la vista. Y nos empezamos a poner un pantaloncito debajo y ya plantábamos despreocupadamente si hubiera viento o no hubiera viento. Ay, si te cuento, mi niña. Antes era muy sacrificado el trabajo de la cebolla porque la hierbita había que quitarla con las manos. Después hay que sulfatarla porque la cebolla quería una cosa que le llaman piojillo que es como un vitillo que se les mete por la cojolla para abajo y si no la sulfata como que se la chupa y la cabeza se queda floja y si se queda floja ya la gente no quiere la cebolla. Aquí el secreto mejor que hemos tenido es el que Dios los ha dado que es una zona de mucho viento y a la cebolla le gusta el viento porque entonces la dobla y se cosecha más porque bajan cabezas y después depende también el agua que le pongan. Pero el secreto, lo más que los ayuda es la temperatura, el tiempo, el viento. Todos los días temprano salgo al campo a trabajar esta cebolla famosa tan rica para la ensalada. ¿Cómo viniste a ayudarme? Te echaste buena siesta. El día que vas para los tuyos madrugas más, ¿verdad? Sí, te da un beso. Pues venga a ayudarme que es tarde. Venga. Si te voy a contar de Carlos, no tenía palabras para contarte y lo que yo siento. Tengo 16 años y siempre me ha gustado tanto la agricultura como la ganadería pero sobre todo el cultivo de la cebolla. Es un niño que te ayuda, que si te ve te da la mano, que si te hace falta una caja, una cesta, un bar, es voluntariosamente a buscarnos. Yo estoy en esto desde que me salieron los dientes, como quien dice, desde que estaba en la barriga de mi madre. Yo digo que ha sacado las ilusiones mías. Bueno, Elita es una estupenda persona. Le decía cuando estamos plantando cebollinos, ella es la primera que llega aquí a la tierra y empieza a plantar. Ya cuando nosotros llegamos, ella ya está pegada. Ella se presta a lo que sea. Hemos estado hasta la una, la dos de la madrugada limpiando cebollinos. Ella no tiene problema ninguno, una persona ya con esa edad. ¿Me está entendiendo? Carlitos, ya yo le enseñé mi cosecha. Tú no le has enseñado la tuya. Madrugada es poco, pero la mía no está más guapa. Vamos. Sí, hombre, vamos a enseñársela. La cebolla es muy importante en Galda porque es una cebolla distinta a cualquier otra. Es una cebolla por la que estamos brillando para que tenga un sello de calidad. Y es una cebolla que tiene un sabor distinto al de las otras. Es una cebolla que sabe. En mi casa, es casa del herrero cuchillo de palo. En mi casa no hay cebolla porque están aquí en el terreno. Mi marido viene al ganado todos los días y le digo, trae mi una cebolla roja. No es como esta cebolla que usted compra en el supermercado y es una cebolla cartonada. Es una cebolla sin sabor. Esto es una cebolla de calidad. Haciendo amigos con Garedo. Haciendo amigos con Garedo. haciendo amigos estamos con Pablo Pablo Gallego, García Gallego pero es tu nombre artístico Pablo no, mi nombre real Pablo, enhorabuena por el trabajo ese que hiciste, fundamentalmente por el que te premiaron tienes otros premios Gran Canaria, Isla de Cuento si vieras lo que me emocionó a mi ese trabajo porque claro, después de los incendios de Gran Canaria eso era casi una vuelta a la esperanza y a la fuerza y a sentirse de una manera muy solidaria ante quienes vivieron esa tragedia claro realmente para todos fue un regalo hacer un video así para la isla para nuestra isla, que es importante y habiendo pasado todo lo que pasó creo que es un regalo para nosotros y para el resto para valorar lo que tenemos y permitirlo te gusta soñar te gusta no matar ese niño que tienes dentro porque tiene mucho de lúdico infantil esa lectura que hiciste de Gran Canaria a ver, realmente fue el equipo todo el equipo que cuando creamos un poco la idea del video bueno, la agencia de nosotros fue como vamos a intentar hacer todos hemos vivido en la isla toda nuestra vida vamos a hacer el ejercicio de verla como si fuéramos niños verla con los niños y de ahí también todo el tema de la fábula y tratarla como si fuera un cuento para no solo convencernos a nosotros de volver a ver la isla que siempre hemos visto como algo nuevo sino transmitirlo a la gente que aún no la ha visto como si fuera un cuento si no quedó pues eso, relamido, sobreactuado si no está hecho con una precisión hombre, cuando tratas con un personaje así de ficción intentando contar algo tan complicado como una isla es complicado es un proceso creativo también con los chicos duro pero al final pensando mucho proceso creativo encuentras el punto perfecto entre un cuento y la realidad Pablo, y ahí estás boceteando es un boceto de lo que puede ser tu trabajo en el cine en la creación audiovisual o estás ahora en otros ambientes en otros territorios hombre, realmente me encanta la ficción me encanta el cine y todo el aspecto cinematográfico pero siempre hay un punto de al final querer transmitir y vender la isla de cierta manera pero intentar contar una historia como si fuera algo cinematográfico es una mezcla es una mezcla entre una publicidad un cortometraje nosotros lo definimos como un cortometraje más que un vídeo bueno, has viajado dime por dónde has estado qué reconocimientos has tenido más recientes que te hayan llegado hombre, la verdad hemos tenido mucha suerte lo buscábamos pero hemos estado en en Cannes últimamente nos llevamos dos premios muy importantes en Cannes los delfines eso los delfines sí ahí en Cannes se llaman los delfines unas estatus pesadísimas por cierto lo vienes de empezar el programa yo no soy un experto no, pero estuvimos también en Nueva York en un premio muy importante la medalla de oro a nivel mundial en Nueva York estuvimos en Berlín un premio muy importante a nivel europeo también y eso premiaban premiaban el hecho de haber creado un producto un vídeo para vender algo tan complejo como una isla al final premiaban la labor de haber hecho un vídeo para el turismo ¿y ahora en qué punto está Pablo? ¿estás creando? ¿tienes la cabeza en otros proyectos? hombre siempre uno siempre tú sabes mejor que nadie que uno siempre tiene la cabeza en miles de sitios menos ahora mismo aquí ¿no? pero ahora mismo estoy buscando pues seguir creando seguir relacionándome con buenas personas que es lo importante también ¿no? eso es muy importante nosotros destacamos por ejemplo el equipo de Haciendo Amigos esto no sería posible sin el equipo amplio que tenemos de profesionales de personas que ponen su corazón en este proyecto totalmente el audiovisual es un trabajo en equipo una sola persona no hace nada nunca y el mérito total del trabajo de Haciendo Amigos es al final de todo el equipo no mío yo ahora soy la cara visible hoy pero detrás mí también deberían de haber las 20, 25, 30 personas que estuvieron ahí bueno tú eres muy joven eres un profesional de este lenguaje audiovisual sabes que en Canarias hay muchas vocaciones en esta dirección muchas se frustran o están en un momento de indecisión ¿qué le dirías tú a esas personas a esos amigos a esos jóvenes que tienen la cabeza llena de ideas y que quieren proyectarse y están dentro de su habitación sin hacer pues realidad de sus sueños hombre realmente el único consejo que un poco me intento aplicar yo es intentar no correr no tener prisa por hacerlo primero que se te para en el camino conozco muchas personas que terminan de estudiar y al mes tienen que trabajar en algo o terminan el bachillerato por ejemplo los más jóvenes y quieren decidir rápido la carrera creo que lo importante muchas veces no es correr sino pararte un segundo un día, un mes, un año lo que haga falta decidir bien y pensar qué es lo que te gusta porque lo importante es que todos los que hacíamos el proyecto era gente que morían por el proyecto o que vivían por él mejor dicho ¿qué cosas de Gran Canaria te gustaría todavía reflejar? Gran Canaria es un punto de inspiración constante por lo menos en estos momentos para ti Gran Canaria es un lugar de contrastes tenemos arena tenemos bosque espectacular tenemos la montaña realmente de Gran Canaria siempre lo que creo que hay que destacar de Gran Canaria es lo que decía antes verla con los dos niños y aunque todos vivamos aquí no perder la oportunidad de que nos sorprendan entonces buscar en ella profundizar un poco no quedarnos en en el exterior lo que dices tú creo que era pues María Zambrano puede ser aniñar el alma ¿verdad? exacto aniñar el alma Pablo muchísimas gracias eres ejemplo de constancia de profesionalidad de cariño por el trabajo enhorabuena mira el público te aplaude y nosotros también muchas gracias gracias seguimos haciendo amigos la práctica de bodyboard es uno de los grandes atractivos de Galdar soy William Sergio Luján Martín hola mi nombre es Alejandro Cabrera Ortega más conocido como el Cabrera somos de Galdar y practicamos bodyboard pues empecé a coger olas ahora unos 8 años porque vivo cerca de la playa relativamente yo siempre me había fijado cuando venía a la playa porque yo me criaba prácticamente hacer esta playa siempre me fijaba en la gente que he surfeado Ale fue de las primeras personas que me acogió aquí en la playa del agujero las nuevas generaciones ahora mismo están viniendo brutales no sé si realmente por mí ahora mismo en Canarias hay un potencial increíble están haciendo que subamos en el ranking mundial muchísimo porque están con un nivel exageradísimo entre mis planes con el bodyboard de hacer el circuito del mundo yo lo veo ganando el circuito del mundo que si puedo empezaré este año estaría de lujo que Willy me llevara con él al circuito del mundo en plan de guardaespaldas o algo sería un putazo y siempre compaginándolo con los estudios que actualmente estoy cursando psicología muchas broncas en casa hay que estudiar para poder coger olas Galdar cuenta con una milla de oro en casi 200 metros hay tres picos conocidos a nivel mundial el agujero la guancha y el frontón y que están casi todo el año bombeando bombeando olas buenas se le está sacando bastante partido a estas olas por parte de todos de la gente del ayuntamiento todo el mundo pone su granito de arena cualquier persona puede practicar bodyboard hay personas con discapacidades yo por ejemplo tengo una discapacidad de un 60% quien quiero puede practicar un poquito de entrenamiento y puede practicarlo lo recomiendo al 100% bueno nosotros les invitamos a que vengan cuando quieran a visitar la playa del agujero y a coger un par de olas mientras nos despedimos nosotros que vamos a surfear un ratito Jaime Marrero en Haciendo Amigos y tú formas parte aquí del equipo pero firme ¿no? sí este es la bufanda del equipo de Saucillo de Galdar no, no el equipo de Haciendo Amigos no, hombre a ver estaría bueno Saucillo este lugar para ti es muy importante porque aquí es donde más ha actuado de Gran Canaria la isla de Gran Canaria sí estoy en la ciudad donde más veces ha actuado Jaime Marrero en Gran Canaria Galdar y bueno Saucillo es uno de mis barrios preferidos el año que viene hace 40 años que estoy yendo 40 años siempre me dan un queso yo pensé que era la goma de repuesto pero no pero mira no le has dado ninguna placa conmemorativa a Saucillo no, prefiero el queso pero tú cuando estás en un municipio que repite le regalas una placa a la comisión de fiesta sí, bueno eso era una moda que tenía yo cada 5 años entregar una placa pero Saucillo sabe que tiene tiene placa tiene un balón con mi firma y tiene todo mi cariño por supuesto y también tiene un gran equipo sí, sí el fútbol ¿la cosa va de fútbol hoy? sí, sí el deporte rey ahí va Jaime Marrero haciendo amigo con Saucillo gracias Calero siga siendo amigo hay el fútbol el deporte rey están hablando el fútbol mi suegra tiene su opinión porque yo una vez le pregunté ¿qué le gusta el fútbol? y dice no sé eso de 22 hombres es el calzoncillo detrás de una pelota cuando lo bonito sería 22 hombres en pelota detrás de unos calzoncillos es tremenda bueno en el fútbol hay de todo hay de todo porque desde luego se oye cada cosa cuando vas a un partido de fútbol y oías uno gritando por un lado el árbitro está vendido y por el otro lado otro diciendo ¿y quién pagó por esa mierda? mira que hay niños es que es demasiado y las mujeres se están dedicando ahora no solo a ir al fútbol también hacen fútbol esas terminan ganándolo a nosotros por cierto en el derbi de Las Palmas el Tenerife fui al estadio insular a ver oye a ver el partido estaría bueno oye dos equipos tienen mi cariño y no mira a tope el estadio y miro para adelante y había una señora con un puesto vacío al lado digo señora y ese puesto dice mi marido que murió ya no viene dice ay porque no le dio la entrada a un amigo a un vecino dice yo lo intenté pero prefirieron ir al entierro mira asombrosa por Dios la última vez que estuve en el estadio insular fui iba a ir con unos amigos que compraron la entrada pues yo me fui a generar porque no aparecían llegué un poco tarde me siento allí y miro para adelante y veo un chiquillo mira era tu cabeza el chiquillo que hacen las orejas así todas van delante de mí en esto que me suena el móvil me llaman mis amigos que estaban en preferencia Marrero bueno muchachos vente para acá que tenemos aquí la entrada te esperamos en la puerta arranqué para otro lado y nada me siento allí oye miro para adelante y me veo el mismo chiquillo la misma cabeza con la misma oreja digo mira mi niño si tú no estabas antes en general dice si ahora estoy aquí y eso y se me trajo la ola chacho que se coló a traer la ola ni la ola por Dios además el fútbol está metido incluso en el ámbito familiar no el otro día estuve en un colegio actuando para los párvulos para los niños pequeños y me dice un niño porque sale vestido de árbitro dice ah Marrero mi papá es árbitro como usted y si nos portamos mal saca la tarjeta roja y el otro dice mi papá también es árbitro y tira todos los días la moneda a quien le toca sacar la basura chacho que práctico es horrible y después está la violencia también en el fútbol eso no hay que wow un amigo mío que es árbitro fue a arbitrar a la península un partido mira llega ya al estadio el público a tope de gente y todo con las escopetas en la mano y dice el árbitro al delegado de campo mire venga para acá y aquí todo este público con las escopetas y dice sí sí todos los del pueblo traemos la escopeta y cuando gana nuestro equipo disparamos al aire ah y cuando pierde dice eso aquí nunca ha ocurrido como chacho quien se atreve quita para allá más nunca wow bueno deseo que las mujeres están yendo al fútbol los hombres desde pequeñitos están locos con el dichoso fútbol sí mira ya va a empezar el partido no más no hay dos dos equipos a ver sí tres equipos no podemos jugar juntos eso está prohibido a ver sí ya me faltan nada más que dos uno mira mira ya está a ti no señora premio venga fabuloso ya allí más nunca bueno ya ahora estamos ahora mismito en carnaval ¿verdad? ya pasó las navidades por cierto en navidades estaba yo en diciembre el día 28 en una parada de la guagua en las palmas para ir al barrio de escaleritas de mi época de estudiante hombre para saludar a los amigos y tal y yo siempre para subir a escaleritas cogía el número 30 la guagua 30 y estando en la parada ¿tú crees que aparece el 31? digo ay mira a lo mejor esta guagua me lleva para ese sitio y le pregunté a uno en la parada mire perdone el 31 ¿a dónde va? dice el 31 con la familia como todos los años ya yo vaya despiste colega más nunca y ya termino diciéndole mi suegra todos los años hace la guarrada agarrar que es como el demonio ¿sabe lo que hizo estas navidades? compró un cupón de la 11 hizo participaciones para la familia y el diario de unos 50 chacho ¿cuántos nos tiene que tocar? es tremenda el otro día y con esto termino llevó a los nietos al acuario que está en el muelle de Santa Catalina para ver los peces se enteró que era pagando y lo llevó a una pescadería y encima le dice a los niños no hablen alto que los peces están durmiendo ¡toma cataña! ¡hala! ¡adiós! ustedes saben muy bien que lo mío no es esto lo mío es el ajedrez Carla Sosa una campeona de aquí de Galdar ya lo demostró que no podía conmigo en el ajedrez y por supuesto es una muestra clara de que nuestras campeonas siguen latentes en su labor en todas las islas vamos a verlo me llamo Carla Sosa Suárez y soy latta la campeona de canales femenino bueno en primer lugar empecé con los 12 años y mi padre ya sabía mover pues un poco las piezas y veía que mi padre pues enseñó a mi hermano y yo también estaba en mi casa mi hermano y mi padre jugaban y pues yo también quería aprender y le dije a mi padre que me llevara a un club que quería aprender más así fue como Carla llegó al club ajedrez Sociedad de la Montaña con el que ha cosechado sus éxitos yo conozco a Carla desde el 2012 finales del 2012 principios del 2013 cuando coincidimos en clase era una mamá pequeñita con 12 años y fue cuando empezó nuestra relación alumno-profe yo conozco a José desde que empecé pues en el club Sociedad de la Montaña es verdad que desde el primer momento me gustó mucho como daba las clases lo entendía muy bien es muy ameno a la hora de explicar aunque es un poco pesado a veces por ejemplo me dice mucho que no pierda tanto tiempo haciendo una jugada yo veo a José mucho más que veo a un amigo por ejemplo en una semana puedo pegarme tres horas tranquilamente o más analizando una partida que haya jugado o entrenando ajedrez Carla empezó de la mano y fue todo muy bonito ver como una niña tan pequeña yo empezando de entrenador conseguía esos éxitos que ha venido cosechando yo creo que a ella le ha servido de inspiración para seguir avanzando y a mí como entrenador por supuesto para saber que las cosas no se están haciendo del todo mal o se están haciendo bastante bien mi último logro más relevante ha sido campeona de canarias femenino el año pasado y también he conseguido en varias ocasiones campeona de canarias en mi categoría el avance y la proyección de Carla pues parece que el trabajo ha merecido la pena este último título de maestra femenina el primero que se consigue en la historia del ajedrez caldense yo creo que estamos muy orgullosos todos los caldenses de la perla que hemos conseguido enhorabuena Carla y gracias por regalarnos parte de tu tiempo la música es siempre en nuestro programa el ingrediente indispensable estamos con los amigos de Milenio y vamos a hablar con Jacqueline ¿habías estado en Galder alguna vez? pues mira yo personalmente no y Milenio creo que tampoco pero bueno bueno hay que repetir tú sabes que la gente de aquí de esta zona son muy le gusta mucho la fiesta no sé que nos van a interpretar ahora para que vayan haciendo bocas ahora vamos a hacer un tema de los años 60 un popurrí de varios temitas Milenio en Haciendo Amigos ¡Gracias! 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 aquí han venido muchísimos más aquí ensayan todos los fines de semana y mejor que estén aquí en la casa haciendo algo de ese tipo que haciendo otras cosas bueno aquí la verdad es que hacemos un poquito de todo hacemos arte más bien hacemos arte nosotros nos dedicamos a la música hacemos música nos divertimos con el grupo esto es realmente una sede de una asociación que es constituida por nosotros que se llama Más Arte Canarias los que forman el grupo pues no se conocían realmente pues nos encontramos de casualidad te lo voy a definir en una palabra realmente yo creo desde mi punto de vista que mi historia cromática más bien es una familia el más inquieto es Juanfer Juanfer es la bomba es un poco plasta nos llevamos bien me gusta que mis amigos me llamen Juanfer porque Juanfer es como muy largo el nombre y pega muy de viejo realmente Juanfer si no me equivoco fue aproximadamente fue este verano seis meses siete meses en verano estábamos en la playa con la guitarra me encontré a esta gente y le dijimos oye ven tocarte algo enséñanos que sabes hacer y yo pasé de ello yo no le presté atención le dije mira después a la vuelta si están tocó algo fue ahí cuando sacó su guitarra demostró lo que sabía hacer la contaste mal y a la vuelta yo pasé en verdad haciéndome loco y un amigo me hizo la encerrona es que voy a ser jucada pero no voy a ser jucada y me dice mira está aquí esta gente que quería que les cantaras una canción canté tal y le dijimos oye mira tenemos un espacio en Galdar donde nosotros nos reunimos a ensayar tenemos un grupo te parece bien Gine Gine que Gine es el más no sé como lo que le digo que le digo a Gine Gine no me hagas la encerrona porque no voy a decir líder gracias Gine es un líder entre comillas yo soy el mayor soy el que más tiempo entre comillas también llevo en la banda entre comillas soy el que lleva la cabeza de lo que viene siendo el proyecto el más responsable un poco de ironía de vez en cuando la chispa es una especie de director y ayudante de Martín y él tiene que creerse que es el líder del grupo un poco pesadillo pero yo lo quiero tanto Eloy que es el más pequeñito y es súper responsable mi primo le toca al bajo vamos a decirle que se pasa aquí prueba se lo dije a Martín vino, probó y aquí está y Lucas son los más pequeños ambos los dos pero son increíbles es que la fusión hace la fuerza todos unidos siguiendo para adelante con más bolos y mejorando cada día más como capacidad musical para mí son la bomba son la bomba es familia desde mi punto de vista es algo que muy pocas personas pueden tener me siento muy afortunado Haciendo Amigos nosotros nunca perdemos nuestra vocación viajera el hotel emblemático a Galdar es un ejemplo para acoger a los que tienen también vocación de viaje y por supuesto que quieren disfrutar de un lugar muy especial vamos a enterarnos de que va la cosa Hola soy Sabrina bienvenidos al hotel emblemático a Galdar es un hotel emblemático nosotros lo hemos querido enfocar un poquito pues un hotel un poco más familiar que los clientes se sientan como en casa ha tenido muy buena acogida estamos muy contentos durante la rehabilitación del hotel se encontraron yacimientos en los cimientos del edificio hemos querido conservarlos para que si sea pues un atractivo más de este bello hotel también hemos respetado pues el suelo del hall lo que son los azulejos de la entrada principal y las escaleras los clientes han ido muy contentos del hotel y esa ha sido nuestra gran satisfacción el trato es familiar 100% David pues que es un lujo trabajar con él soy mitad inglés y mitad español mi madre es inglesa con un toque moderno estilo inglés con toque moderno nací aquí viví aquí así que realmente no es un cocinero cualquiera que sabe muchísimo 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 de cocina nos encanta usar el producto local nos encanta llegar a acuerdos con proveedores locales agricultores ganaderos y la verdad que es una estrella la verdad es que de momento hemos tenido una muy buena acogida aquí en el pueblo incluso gente de otros municipios que han escuchado hablar un poco de la cocina que estamos haciendo aquí muy buen compañero muy buen jefe la verdad que Sabrina es de esas personas que cuando la conoce ella enseguida dice quiero trabajar con ella durante mucho tiempo porque es una persona súper implicada en el trabajo o sea él es un punto muy fuerte del hotel muy profesional siempre está para todo lo que hace falta y la verdad que es un lujo tener compañeros como Sabrina igual que el resto de compañeros me encanta trabajar con David mi plato favorito es el plato del cliente por decirlo de alguna manera la lasaña perezosa me encanta la montamos sobre la marcha y la servimos sobre la marcha entonces es un poco la lasaña perezosa del chef como voy a poner un nombre divertido porque está deliciosa la verdad es que nuestra clientela es bastante variada sobre todo parejitas pues en aniversario cumpleaños familias que vienen aquí sobre todo fin de semana que quieren pues eso disfrutar de la ciudad también y también de un hotel muy tranquilo encantado de tener esa diversidad de público un punto muy fuerte en la ciudad porque Galda realmente no tenía nada ningún tipo de alojamiento un complemento importante para lo que es la oferta turística en el norte y en el municipio la verdad que hemos tenido una gran aceptación y yo creo que ha beneficiado mucho la ciudad de Galda la importancia del grupo humano ha sido de las cosas que más me ha ayudado la atención y la verdad es que estoy encantado por estar aquí la verdad que sí yo creo que el hotel de la Galda tiene un gran futuro y que siga así que al final es el objetivo que la gente le venga y disfrute estamos con la banda azul con la banda milenio te gustó lo de la banda azul pues sí me ha gustado oye el azul es un color bonito yo decía la banda de calero pero mira la banda azul me gusta más y además te gusta el mar de por aquí de Galdar que te gusta el paisaje de aquí me encanta además Galdar es un municipio que a mí siempre me ha gustado tiene una fiesta maravillosa te lo aconsejo y además su gente hay un carácter también desde aquí de la zona de Galdar además no hay que ir muy lejos tenemos un público espectacular ah claro tú sabes por qué se están entrenando pero ya que se están entrenando porque saben el tema que van a interpretar ahora sí vamos a hacer un poco así muy movidito inolvidable que todo el mundo conoce pues vamos a escucharlo el aplauso ahí sobre la marcha milenio que lindo es tu cucu tan bello es tu cucu redondito y suavecito que lindo es tu cucu cuando te pones pantalón y te tocas por detrás se te suelta el corazón y te quiero más y más y más y más no te metas con mi cucu no te metas con mi cucu yo sé que tienes una mujer así que deja mi cucu si me pongo pantalones si me golpeo detrás nunca faltan los mirones como tú y los demás mi castigo fue quererte mi pecado mi pecado conocerte yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí fue tu amor por marejada que inundó mis sentimientos y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema por tenerte otra vez marejada, marejada fue tu amor sobre mi almohada marejada, marejada de pasión y de dolor marejada, marejada hoy sin ti no valgo nada marejada, marejada que pasó y se perdió marejada, marejada fue tu amor sobre mi almohada marejada, marejada de pasión y de dolor marejada, marejada hoy sin ti no valgo nada marejada, marejada que pasó y se perdió Haciendo Amigos Paco Guzmán, o Paco el carnavalero, es una persona muy querida en Galdar, tanto que incluso una calle lleva su nombre Pues desde que hice la primera comunión a los 7 años ya me empecé a vestir, así que llevo 62 años vistiendo, 63, después he vestido a una vecina allí en mi calle para asustar a mi madre porque le tenía pánico a los carnavales Pues sí, los primeros disfraces era una vecina mía que se llamaba Narcisa que desgraciadamente se murió y me hacía los trajes de saco de papa Y otros de papel fino con los que se envuelven los polvorones y un día llovió y el cuerpo se me quedó todo amarillo como la tiricia porque empezó a llover y aquello se me pegaba En la botella de Coñanti venían envueltas en pajas y con esas pajas nos vestíamos, nos poníamos todos en los pies, todos en los brazos y nos hacíamos la falda de eso Los primeros bailes míos de carnaval fueron en Galda, después Cardone, Aguíme, Genio, Mandauto, hay veces que ha habido un entierro en tres lugares diferentes y en tres lugares diferentes ha ido a los entierros Una vez me cogió un chico que se llama Melo Robayno, que ya murió y dice tú tienes unas espaldas preciosas, tienes que quitarte ya sus trajes grandes y esa basura Y empezó a hacerme unos trajes y empezó, empezó, me encuentro aquí con un tipazo como si no fuera ni yo Que se yo, me gusta la cara, el tipo, el traje ese me gusta mucho, yo de verdad últimamente ya no me estoy haciendo ninguno porque es que yo hice una exposición en Galdar y tenía, contado, eran 300 en aquel entonces, hace un par de años Este me gusta mucho, porque voy suelto, ¿sabes? Voy livianito, no voy sujeto porque el año pasado me puse uno para el entierro de la saldina y por aquí debajo del brazo, ay mi madre, el alma me molestaba tanto Pero era precioso el traje ese, pero ya comprar el traje no, todo esto será para tirarlo, que tengo una nieta que todo esto será para ella Uno de los disfraces que más me ha gustado ha sido este Yo voy solo, cuando me da ganas me siento, me tomo un café con leche o un sándwich, solito para todos los sitios, no quiero a nadie conmigo Y es como uno llama la atención, se divierte haciéndole gracias a la gente, haciéndole reír, a los enfermos, a todo el mundo Jamás se ha visto un pleito delante de mí, como voy yo a los sanos y honradamente, el carnaval es que yo lo vivo ya Y en Galdar soy el carnavalero de Galdar Este es uno de los tocados que más cariños de tengo, porque fue cuando fui pregonero de Galdar Y el día que me muera la banda va a caer detrás de mí, si existe, y si no existe y tengo un sobrino que es músico Y le dije, tú vas aunque sea con dos músicos más y tú tres, pero yo quiero música en mi entierro Otra de mis pasiones son coleccionar cosas antiguas Rutina, me levanto desde las cinco, me pongo a Tragenía y luego después una duña y a la yurrería Y después a lo que salga Me llamaron un día del ayuntamiento que me iban a hacer una calle pegada donde yo nací Y empecemos para adelante y para atrás, para atrás y para adelante y hasta que llegó el día Para mí fue un gran orgullo tener una calle porque a todas las personas se le hacen cuando se muere Y a mí me la hicieron vivo, eso es una gran cosa Bueno galeros, te dejo en mi calle y sigo en Galdar haciendo amigos Por favor, escuchen este recado, digan todos a la vez, hasta luego, galeros Mari, ¿cómo estás? Ay, hola, galeros, ¿qué pasó? Mira, la señora y el caballero estaban de paseo Ay, mira, está Mari ahí, mira muchacha, que quería decirte una cosa Mira, tú me puedes decir para mi hija Carmendelia que ya tiene, ella está mandando como unas cien o cien Ay, mira, envuélvanme lo que me llevo a eso Bueno, mi niña Venga, adiós galeros, recuerdo a galeros Seguimos desde Galdar, pero la verdad es que no sé qué es lo que viene ahora, ¿no? Publicidad Publicidad, una pequeña pausa y en unos segundos, mejor minutos, regresamos Hay quienes hacen del coleccionismo el centro de su vida, la pasión de su vida Es lo que les pasa a Pedro y a Juan Pedro Estuvimos en la casa del coleccionista de Galva Ya tenemos a dos amigos más en nuestro diario de gente Les hablo de Pedro y de Juan Pedro Son dos apasionados del coleccionismo Ellos están aquí, en la casa del coleccionista de Galva Juan Pedro y Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos ¿Qué veo, Pedro? Juan Pedro Oye, qué gran amigo Estuvo una amiga Esto es la casa del coleccionista Sí, señor Desde el principio del 2000, ¿no? Del 2001 ¿Y quién fue el fundador de la casa? Don Juan Carlos Sí Lo que fundó la casa Y él sí, fue un artífice de lo que es el coleccionismo aquí Y tú viajas por España, por Europa, en busca y captura Aunque a tu mujer no le gusta mucho Pero tú vas ahí a... ¿Qué cosas has encontrado, qué has traído para acá para incorporar a tus colecciones? Muchas, muchas cosas de las que... Sobre todo hay unos cromos antiguos Cámaras, por ejemplo, cajas de cerillas ¿Quién sabe más o menos? También tiene un calendario de actividades de todo el año, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, claro, todo Es decir, normalmente todos los meses o un mes y medio, depende de cómo salga Tenemos una exposición diferente aquí Ahora tenemos una pequeña muestra de él Pero en realidad sería, se hace la exposición como es en este caso Bueno, Pedro, aquí estamos al lado de estas cámaras Esto es un toma vista en concreto, ¿no? Sí, esto es un toma vista Estas son cámaras de fuelle que le decimos que son... Me gustan casi todas las cosas, pero si no las consigo, pues... Son de fuelle, oye, enséñala, oye, es muy interesante Estas son muy antiguas también, de las primeras, así... Oye, para coleccionar hay que tener fuelle también, ¿verdad, Juan Pedro? El fuelle no hay que perderlo nunca El ánimo, porque es verdad, el coleccionista siempre está buscando otras cosas Siempre, siempre, para matar monos de una cosa tienes que ser otra ¿Sabes? Como la cerilla de amor llega a un tope que no encuentras Y tienes que... buscas otra cosa porque se te quita el morro Me vas a permitir que lo saque a ustedes así, que estén sacando estupendamente Y seguimos con la charla, vamos para ahí Vamos a ver, Pedro, ¿cómo cambiaste tú tu profesión de albañil por la de coleccionista? Hombre, cambiarla, cambiarla, no cambié, pero me dedico a coleccionar Es un hobby bastante bueno, a mí bueno le gusta mucho, pero bueno Bueno, tú sabes lo que pasa, siempre ahí Pero ahí, el atractivo de las relaciones a veces es el estar uno en el polo... Pero la verdad que cosas antiguas es muy bonito coleccionar Has viajado a Europa, ahora vas a ir pronto a varias ferias, dime a qué lugares vas a ir Ahora voy a ir a Malajó a la feria de coleccionistas a mirar material A ver lo que me gusta, intercambio con unos amigos, voy a ir, a ver, intercambio alguna cosilla Me trajeré alguna cosilla, la última vez tuve que comprar una maleta para traer cosas Bueno, y dime otro sitio donde celebran este tipo de ferias de coleccionistas Málaga, el Trabuco, Huesca, Monzón, y hay un par de ellas, no tan grandes, pero en Avilés, Bilbao, ahí va Muchísimas gracias Juan Pedro, gracias Pedro por este rato Yo sigo aquí quitándole el polvo a estos proyectores mientras seguimos haciendo amigos No es fácil combinar la panadería, el oficio de panadero con la condición de poeta Manolo Díaz lo ha conseguido en Juncalillo Yo me pasé un rato muy agradable con él, quiero compartirlo con ustedes Estoy entusiasmado porque hoy vamos a apuntar en nuestro diario de gente a Manuel Díaz García Es poeta, pero también un gran panadero Estos son dos de sus libros Manolo, ¿qué estás haciendo, hombre? Bueno, tía, ¿no? ¿Cómo estás? Pues aquí entretenido En la panadería Sí, sí, sí Tú que eres poeta, eres panadero, digo, eres poeta porque tienes cinco libros publicados, ¿no? ¿Cómo puedes llevar esa vocación poética que tienes con el trabajo, con el día a día de panadero? Pues no durmiendo, sencillamente cinco horas al día es el descanso y lo demás es trabajar Porque la panadería no para durante las 24 horas Sí, la panadería está en diferentes turnos, obviamente, y estamos 24 horas trabajando, no paramos Distribuyen, pues, en diferentes puntos de la isla Sí, incluso Islas Fuerteventura, Lanzarote, lo llevan otras empresas, otras marcas Panadería Juncalillo Sí, señor Tú eres Juncalillo Sí, sí, uno de los últimos habitantes nacidos aquí dentro Qué maravilla eso, ¿no? Tener ese recuerdo ¿Cómo recuerdas tú a tus mayores, a los que han trabajado también en la panadería? Pues con mucho cariño Con mucho cariño y sin nunca perderlos de vista, las enseñanzas, para no cometer errores Está claro que a ti te gusta Juncalillo, te gusta tu tierra, pero te gusta dialogar con el mundo Es curioso cómo te gusta estar también abierto y poner el oído a otros poetas que no son canarios Sí, por supuesto, o sea, mira, en uno de los libros que llevo trabajando en él como cuatro o cinco años Que se titula Mi alma poeseída Intento emular la poesía de esa persona, tanto hombres como mujeres, porque me he puesto ese ejercicio, ¿no? De que sea complejo, porque también me termina en la piel de la mujer Y para eso me tengo que leer toda su vida, sus historias, sus poemas O sea, es complejo Como Fernando Pessoa, con los heterónimos, ¿no? Poniéndose en el alma de la mujer Sí, sí Eres poeta desde pequeño Poeta lo tienen que decir otras personas O por lo menos Yo a mí me da incluso repeluz de circo Pero yo que he estado buscando información, sé que desde pequeño tenés mucho interés por saber leer, escribir Sí, sí Según dicen, con tres años ya leía y escribía Yo de eso no lo recuerdo, obviamente Eso ha sido de toda la vida A mi padre le encantaba la poesía O sea, me recitaba Él sí tenía buena memoria Yo le de su pelo, precioso, pero la memoria no Pero Manolo, a mí lo que me entusiasma de ti, de verdad Entre otros rasgos tuyos Es como no te has encerrado en ti mismo Que dialogas también con el clima poético de las islas Me viene a la cabeza mi querido y siempre recordado Ángel Sánchez Uf, yo Ángel Sánchez lo adoro De hecho, él hizo el prólogo de mi último libro Pero tenemos una cantidad tremenda Cecilia Domínguez, Verbel, Alicia y Arena ¿Qué te digo yo? Antonio Arroyo Silva De los jovencitos, Octavio Pineda Beatriz Morales Fernández, a Serena Cruz Bueno, pues háblame de esas colaboraciones tuyas con América Sé que con México has tenido Sí, me invitaron el año pasado A participar en el 500 aniversario De la fundación de Veracruz Entonces me pidieron que hiciera un poema Para la Veracruz Y yo se los hice Y luego estaba invitado a la presentación De una antología que se publicaba allá Pero no pude ir porque una semana antes justo fallecía mi madre Y entonces no me parecía lógico dejar a la familia en un momento tan duro Y entonces pues no fui, me quedé aquí Nostalgia del olvido ¿Te atreverías a leer como cierre de nuestra charla casi algo de esto? Sí, por supuesto Mira, este mismo que es abierto Lenguas punzantes atacaron la madrugada Herido de muerte cayeron los recuerdos Esperando ser devorados por el maquiavélico olvido Y solo una duda me asalta de todo aquello Realmente fuimos tanto Tal vez resulta que no éramos nada Y nos creíamos todos Manolo Seguimos haciendo amigos Seguimos haciendo amigos, sí señor Muchas gracias Un lujo Ahora nos vamos a tomar un café Un bocadillo con chorizo Me apunto a eso Vamos allá Ya nos despedimos Les damos las gracias a todos los queridos amigos de Galdar Lo hacemos con música Lo hacemos con Milenio Galdar Muchísimas gracias amigos Les dejo con Milenio Y hasta la próxima Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Quiero volverme en tus brazos No borrarme de ti Yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos Y esperemos todos los inviernos Que no te pido la luna Que vibra muy dentro de ti Solo te pido el momento Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Queremos tú y yo al hacer el amor, na Yo no te pido la luna, na Solo quiero tenerte muy cerca de mí, na Yo no te pido la luna, na Solo quiero entregarme para siempre a ti, na Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Quieres cantar esa piel y robarme esa estrella Queremos tú y yo al hacer el amor, na Quieres cantar amigos con calero La Luna a la la Música ¡Gracias!